Gracias a cada uno de ustedes Así que, ya tiene la palabra Ya tiene la palabra Vaya, grita duro, pues así como grita en su casa Porque hay gente cuando está en la casa, como grita hermano Pero cuando está en la iglesia, todo mudo está Algo otro, todos bravos Así como cuando va a la calle y se encuentra la vecina Y pega los dientes, así también sonría aquí en la casa de Dios Así como estaba cantando aquel canto que dice Ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí Vamos a ver si Cristo vive en usted Vamos a ver si Cristo vive en usted Dice esta palabra siempre honrando al Padre Honrando al Hijo y al Espíritu Santo Y dice de esta manera Tú me dejaste, dice quien Jehová Y te volviste Atrás Por tanto Yo, dice el Señor Extenderé sobre ti mi mano Y que más Y te destruiré Porque Estoy cansado, dice Dios Y arrepentirme Siéntese Siéntese hermano Hay gente que no le gusta la palabra hermanos Y hay gente que le gusta la palabra Hay gente que aborrece la palabra Y hay gente que ama la palabra hermano Sabe que lo que a mí me impresiona Y a veces me quedo sorprendido Y admirado hermano Que a veces hay gente que está Encuevada en una iglesia Y es la que más se molesta Y a veces los mundanos Los amigos Que a pesar de que están torcidos Y que van para el infierno Si no se arrepienten Pero les gusta la palabra Que tremendo Si o no Bien dijo Jesús A los suyos vino Y a los suyos no le recibieron Pero aquellos que lo reciben A ellos les da potestad De ser hechos hijos De él El tema que vamos a compartir En esta preciosa tarde Es mis hermanos Con la ayuda de Dios El llamado A una Salvación ¿Cómo es el tema? El llamado A una Salvación No se vaya a dormir Pues porque aquí no es hotel Abra bien sus ojotes Y abra bien sus oídos también ¿Sí? Porque yo sé que esta palabra Lo va a bendecir Y lo va a restaurar también El llamado A una salvación Es el tema Hermanos El profeta Jeremías Hablando al pueblo De Israel Exhortando al pueblo De Israel Llamando al pueblo De Israel Corrigiendo al pueblo De Israel La pregunta ¿Por qué? Porque el pueblo De Israel Dice la Biblia Había retrocedido El pueblo De Israel Ya no era El mismo Pueblo De Dios Ya no era El mismo Pueblo De Dios Ahora yo le hago Una pregunta A usted Hoy que está presente En esta tarde ¿Usted es el mismo De antes? ¿Cuando empezó En el Evangelio? ¿Usted es el mismo Siervo de Dios? ¿Usted es la misma Sierva de Dios? ¿Usted es el mismo Pastor? ¿El mismo líder? ¿El mismo diácono De la iglesia? ¿Cuando empezó? ¿O ya no es el mismo? Es la pregunta hermano Esa es la pregunta Tú me dejaste Dice Jehová ¿Qué significa La palabra dejar? La palabra dejar Significa Dejar de hacer Algo Que antes Así llamó Para Dios ¿Y qué hacías Para Dios? Primeramente Te santificabas Te consagrabas Para Dios No te contaminabas Porque eras Una persona celosa Con las cosas De Dios Pero lastimosamente Hoy mis hermanos Lastimosamente El pueblo Ya no es el mismo Mis hermanos Lastimosamente Hoy el pueblo Ya no es el mismo ¿Sabe por qué Le digo esto? Gracias hermano Gracias hermano Porque hoy Lastimosamente Se ve Se ve iglesia Cuando el pueblo Es el mismo De antes Porque se conoce Se conoce Si o no El cristiano Se conoce El mundano Se conoce Cualquier religión Se conoce Se conoce Iglesia El que es cristiano Se burle Pero no le da vergüenza Llevar su biblia En la mano Porque el sabe Que el evangelio Es poder de Dios Y el evangelio Cambia El evangelio Transforma Usted encuentra Un católico Se conoce Si o no Porque se conoce Porque anda Su crucita Aquí en el buche Ah Y cuando pasa Enfrente de su iglesia Empieza a hacer sus Lo que usted hacía Antes Cuando estaba En ignorancia Cuando estaba cegado Pero ahora Gloria a Dios Ya no lo hace Porque ahora Usted adora a un Dios Que no se ve Pero que se siente Un adorador Que adora al Padre En espíritu Y en verdad Que no lo vemos Pero lo sentimos Pero dice Pablo Que si usted y yo Hacemos la voluntad De Dios Permanecemos En el camino de Dios En aquel día Tendremos la dicha De verlo Cara a cara Y tal Como la Biblia Lo describe hermano Pero hoy Ya no se conoce Hermano Porque a veces El cristiano En la iglesia Es cristiano Y en la calle No En la iglesia Se viste como cristiano Si o no Y en la calle Puro mundano Hermano Y eso no es así Dice que nosotros 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 Dice Oiga Jesús Que nosotros Somos la luz Del mundo Luz aquí adentro Y luz allá afuera Y si Dios me dice Que tengo que ser luz Aquí adentro Y tengo que ser luz Allá afuera O sea quiere decir Que así como yo vengo Así pura lucecita A la casa de Dios Así tengo que ser lucecita También allá afuera Para que Para que la gente Diga Ala Ese hermano Si Ya es cristiano De corazón Ese hombre Si es cristiano De Con hechos Y no de dientes A labios Porque hay gente Que hoy es cristiana De dientes a labios Hermano Pero con sus hechos Dice Tito 1 16 Lo están negando Todo hermano Pasaron estas fiestas Cuanta gente Negó a Jesús Pasaron estas fiestas Mundanas En la cual nosotros En los tiempos Pasados Dice Pablo Estuvimos ahí Por causa De nuestra ignorancia Tronaban los cohetillos Que más Bombas Que más Fiestas Que más Como estábamos Están endemoniados Poníanos un arbolito Ahí en la casa En el corredor Con lucecita De colores Porque estábamos Endemoniados Pero lastimosamente Hoy hay gente Que está en la iglesia Pero sigue Endemoniada Todavía hermano Porque la luz Del evangelio No ha resplandecido En su corazón Hermano Algo otros más Endemoniados Se atreven Oiga Adornar El lugar Santo De Dios A poner Arbolito A poner Lucecita De colores Y ahí está La lucecita De colores Va de Tontosos Tontosos Tonto Tontosos Y el cristiano Dios Dios lo eligió Porque Dios lo eligió Porque yo lo eligió Porque yo los elegí A vosotros Dijo Jesús Y no vosotros Me eligieron a mí Que bonito Va hermano Y si Dios Nos eligió Para que nosotros Fuéramos Oiga Oiga Luz Sacado De las tinieblas A una luz Almirable Dice el apóstol Pedro Gracias a Dios Que hoy no adornaron Aquí de vejigas Hermano Porque Hermano Los mundanos Son los que más Murmuran del evangelio Y por causa De que De nosotros Porque dice Que somos Carta abierta Dice el apóstol Pablo Algunos participaron De las fiestas Que pasaron Se contaminaron Traicionaron Al maestro Porque se revolcaron Con el pecado Una vez más Pero dele gracias A Dios Que todavía está vivo Que no se murió Dele gracias A Dios Que no vino La muerte Porque hay Consecuencias Hermano Que no se le olvide Que usted Dios Somos la novia De Cristo No la novia Del diablo Hermano Porque algunos Son novia de Cristo Y a la vez Son novia del diablo Hermano Se guardan Y después se contamina Se consagran Y después se revuelcan En el pecado Hermano Y en una de esas Aparece Oiga Cristo O no se encuentra La muerte Pero no te puede Encontrar así En dos En dos pensamientos En dos caminos O viviendo En dos maneras Mundano Y cristiano Bueno Hoy se vamos a entrar Bien bien A esta palabra Amano Ustedes me dejaron Dice Jehová Y se volvieron atrás Y te decía Que significa La palabra dejar Significa dejar De hacer algo Que antes Hacíamos para Dios Y vamos a agarrar Un poquito De la música Hermano Porque antes Yo no se si usted Te recuerda Pero antes Hermano Yo conocí Hombres y mujeres Que adoraban a Dios Cantaban a Dios Alababan a Dios Y sabe que Alababan a Dios Como dice Juan 4 24 Adoraban al Padre En espíritu Y en verdad Pero poco a poco Se fueron apartando Y fueron dejando a Dios Hoy Ya no adoran a Dios Como tienen que adorarlo Hoy usted va a escuchar En las radios A veces en las campañas Que lo que se oye Es pura música mundana ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Estoy hablando Con los hijos de Dios Estoy hablando Con los que viven Conforme al espíritu de Dios Porque los que son Del espíritu Dice Pablo Piensan en las cosas Del espíritu Y los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne No me venga Con cuentos Que usted anda En el espíritu Y le gusta estar Escuchando a esos grupos Mundanos Y entre cristianos No me diga usted Que anda en el espíritu Si a usted le gusta Escuchar reggaetón cristiano No me No, no, no No venga con cuentos De que a usted le gusta Que usted anda en el espíritu Y le gusta escuchar Temerario cristiano Usted va a escuchar Al hermanito hoy A su vecino Su hermanito vecino Y usted va a escuchar Pare bien el oído A ver Está escuchando Temerario cristiano Y usted se queda Oyendo Dice Esa música No es de Dios ¿Por qué usted dice Que no es de Dios? Porque usted la conoce Y porque de ahí Venimos De toda esa basural Hermano Usted de repente Para su orejita Y de repente Se queda oyendo Que la hermana Está escuchando Buki 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 cristiano Porque hoy hay Buki cristiano Esa es la gente Que ya dejaron a Dios Hoy cantan Pero ya no cantan Con el espíritu Ni con el entendimiento Por eso ellos no saben Y aunque si saben Pero se hacen los tontos Hermano Es más Se hacen los tontos ¿Y sabe por qué? Porque no lo hacen Para Dios Lo hacen para la gente Porque si lo hicieran Para Dios Ellos No tratarían De agradar a la gente Sino únicamente A Dios Hermano Y como les están Pagando una buena cantidad No les importa Cantar música mundana Porque ellos saben Que solamente Vienen a complacer A la gente Reciben el billete Y se larga Y no agradaron A Dios Hermano Por eso es bueno Que antes De que usted Invite un grupo De alabanza Primeramente Escuche Que es lo que Están cantando Si están cantando Temerario Buquis Tigre del norte Porque hoy Hasta tigre del norte Ustedes Hace escuchar A estos cantantes No lo digo Por los hermanos Porque no sé Si ellos Cantan Mundano Porque hoy Hasta merengue Que presencia Se va a sentir Ahí hermano Que restauración Va a haber En la iglesia Que como El pueblo Se va a restaurar Yo sé Que con poquitos Que reciban Esta palabra Yo me voy Contento Hermano Queremos irnos Para el cielo Hagamos lo que Papá Dios Dice Y no hagamos Lo que nosotros Queremos Lo que la carne Quiere Hagamos lo que El espíritu Quiere que Hagamos Hermano Hoy da vergüenza Oiga Que hasta Mariachi Cristiano Hay usted Allá por donde Yo vivo Hay un Atarantado Hermano Andemoniado Que cuando va A cantar Arriba El altar Ranchero ¿Sabe Que hace? Se pone En su pantalón De esos Que usan Los mariachis Con unas Correas Aquí mire Todo amarrado Porque amarrado Lo tiene el diablo Todavía Con el pecado Y no solamente Eso Una su Camisa Chaleco Saber que será Y un su Gran sombrerón Y apuro Aquel muñeco Negro Llamado San Simón Igualito Se parece Hermano Se suben Al altar A imitar A Vicente Fernández Y sabe usted Quien le gusta Esa música Quiere que le diga Quien le gusta Quiere que le diga Quien le gusta Toca El que está A su lado Dígale No te vas A enojar Porque si te Enojas Estás Endemoniado O no le Habla Que está A su lado No usted Yo así soy Yo así soy Soy cara brava No endemoniado Está usted No usted Es que así Era mi abuelo Porque su abuelo Estaba endemoniado Usted ya tiene A Cristo Y dice que El que tiene A Cristo Tiene que ser Alegre Cuando canta Alegre Cuando ora Y alegre Cuando escucha La palabra De Dios Algunos Pura cara De guerrero Me hacen Hermano Porque no le gusta La palabra Pura cara De terrorista Porque no le gusta La palabra De Dios Deje de vender Torcido Así ya no se enoje Con la palabra Sabe a quienes Le gusta La ranchera Hoy en día A los viejitos Que están En la iglesia Los viejitos Cuando oyen Esa música Hermano Quisieran gritar En la iglesia Pues se aguantan Nada más se retuerce Miren así Ya puro gusano En braza Quisieran gritar Pero solo dicen Aleluya Quisieran echarse Un grito De aquellos Que se echan En la cantina Hermano Pero se aguanta Hermano Y todavía el viejito Dice Esa música Me recuerda Cuando yo andaba Todo endemoniado Endemoniando Todavía Me acuerda Esa música Por favor Dice Esa música Me recuerda Cuando yo era Diablo Dice No si diablo Sos Solo que andas En la iglesia Con máscara De cristiano Hoy hasta Reggaetón Cristiano Hay ¿A quién le gusta Eso? A los patojos A los jóvenes Supuestamente dicen Que son cristianos Pero no son cristianos Traigamos al grupo Reggaetonero Dice Para que vengan Los jóvenes Para que vengan Más jóvenes Es que no es la música Es que no es la música La que cambia Al joven Dice Oiga Que es el espíritu Santo de Dios El que convence Al hombre Del pecado Y de su mal camino Sabes que dicen Los amigos Cuando escuchan Toda esa basura Aquí arriba del altar Sabes que es lo que Dicen los amigos Está buena la cosa Dicen los amigos Aquí lo único Que falta es la cerveza Y se completa todo ¿Tienen razón O no tienen razón? Tienen razón Tienen razón Esto es lo que está pasando Hoy en día Que el pueblo Ha dejado a Dios Hermano Ha dejado de adorar A Dios Como adoraban antes Yo no sé Si usted se acuerda Pero mucha gente Antes empezó En el espíritu Cantaban en el espíritu Adoraba a Dios En el espíritu Y cuando esta gente Oiga Empezaban a adorar A Dios ¿Sabe qué pasaba Que el pueblo Empezaba la gente A derramar Sus lágrimas Porque cuando se adora A Dios En espíritu Y en verdad Es cuando Dios Derrama de su presencia Y nadie puede Soportar A la presencia De Dios Nadie puede Soportar A la presencia De Dios Pero si el que está Aquí arriba Está cantando Conforme al espíritu De Dios Es cuando suceden Cosas grandes Pero mientras no Hermano Mientras no Así que cuando usted Escuche un grupo Mundano de esos No le de palmas Porque usted Está fortaleciendo Los está motivando A que sigan más Con esa corrompedera Amano Usted los está En más No los invite Tampoco les pague Si tanto dinero tiene Regáles a los pobres Regáleselo a la gente Que necesita Dejele estar regalando Dinero a esa gente Mundana Que solamente Aparenta ser Lo que no es Y eso es lo que No le gusta Por eso hay mucha gente Que me odia hermano Me aborrece Me quisiera Me muerto Pero no hermano Por eso cuando yo voy A un lugar hermano Yo voy Y siempre le digo A mi familia Si regreso Regreso Si no regreso Gloria a Dios Porque cada vez Que predicamos La palabra Estamos entregando Nuestra vida A Cristo Hermano Estamos entregando Nuestra vida A Cristo Por eso dijo Jesús Aquel que pierda Su vida Por causa mía En aquel día La va a salvar Pero que aquel Que salve su vida En aquel día La va a perder Y muchos No se animan A hablar esta palabra Por eso hoy Se sigue corrompiendo El pueblo Porque no hay Hay pocos Son poquitos Los que se amarran Bien los pantalones Y empiezan A reprender Todo ese basural Que hoy El diablo Está metiendo Las iglesias Hermano Tú me dejaste Y te volviste Atrás Dice Dios Por tanto Yo extenderé Sobre ti Mi mano Y te voy A destruir Estoy cansado De arrepentirme Este es el amor De Dios Que Él da Una advertencia Para que el pueblo Vuelva una vez más Mientras hay vida Hay esperanza Antes tú Le servías A Dios Cantabas Adorabas Ayunabas Orabas La pregunta es ¿Lo seguís haciendo? O ya no Hacelo pues Y no esperes Que Dios ponga Medio Para que empiezas Una vez más A hablar con Dios Porque si dejaste De hablar con Dios De que Dios Enferma a tus hijos Enferma a tus hijos Y saber para que Los enferma Para que volvás Una vez más A doblar tus rodillas Si Y si no quieres A las buenas Pues a las malas Miren lo que dice En el 15 19 Aleluya En el 15 19 Dice Aquí está Mire El amor de Dios Allá Dios Se advierte En el 15 6 Ahí Dios Se está advirtiendo Pero aquí Dios Está mostrando Su misericordia Si el hombre Si las mujeres Se vuelve Una vez más De su mal camino Oiga lo que dice La Biblia Por tanto Así dijo ¿Quién? Una vez más Jehová Si te convirtieres Oiga lo que quiere Dios del pueblo De la iglesia Que se convierta No que se arrepienta Hay gente Que se arrepiente Pero no se convierte Señor Dice el borracho Perdóname Señor Porque el borracho Le pide perdón A Dios también Solo que a la quincena Lo vuelve a hacer Otra vez Dejó sin gasto A la pobre señora Sin que comer A los hijos Entre 15 días Lo vuelve a hacer Otra vez Se arrepintió Si pero entre 15 días Lo vuelve a hacer Otra vez Porque se arrepintió Mas no se convirtió Señor Perdóname Señor Fíjate que estuve Comiendo tamalitos Para el 24 A medianoche Perdóname Señor Ya no lo voy a hacer Señor Perdóname Restaurame Restaurame Bueno dice Dios Te voy a restaurar Te voy a limpiar El otro año Lo vuelve a hacer Otra vez Hermano Que gente Hermano Ay es que vino Mi abuelita Dice la señora Es que vino Mi tatatatatatatatatatatatatado Güelo dice Y tuve que ser Mi tamale Por él No busque agradar A la gente Busque agradar A Dios Servirle a Dios Hermano No es cualquier cosa Aquí se ve Hermano Aquí se ve Quien es el que ama A Dios Y quien es el que No ama A Dios Si estás dispuesto a ser aborrecido por causa de tu familia Por causa de tus padres, gloria a Dios Si estás dispuesto a ser aborrecido por tu familia Por tus vecinos, por tus hermanos carnales Por tus padres, gloria a Dios hermano Aunque tu padre y tu madre te dejare Papá Dios con todo te recogerá Todavía el incrédulo dice será cierto lo que está hablando el hermano Es que yo no, es que la palabra de Dios hermano Conviértanse, que quiere Dios Que se convierta, muy bien Convertirse es ponerle un alto al pecado Y ahí si como dijo el apóstol Pablo De modo que si alguno ya está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas que antes hacía Hoy ya no las hace Ahora van a ser hechas nuevas Porque ya está en Cristo Jesús Antes era pelotero Hoy ya no Antes se mantenía en la cancha Mostrando las patas peludas Hoy ya no Hoy ya no Antes andaba en la calle encamisetado Mostrando el pecho todo peludo Hoy ya no Porque es el templo de Dios dice la Biblia La hermana si antes Antes de ser cristiana evangélica Andaba allá afuera en la calle Mostrando la pierna, la contrapierna Hasta la cinta de su ropa interior Hoy que está en el evangelio Ya no Si hermano Hoy ya no Porque tu cuerpo y mi cuerpo Dice Pablo Es el templo de Dios Es el templo de Dios Mira lo que dice Mira lo que dice la Biblia Pues sigue diciendo la Biblia Por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Oiga lo que dice Y si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como Mi boca ¿Qué es lo que habla tu boca? Palabra de Dios ¿Qué es lo que habla tu boca? Palabra de Dios ¿Cuánta gente no llora? Derrama su lágrima Diciendo Papá ¿Cuándo me vas a usar Señor? Los jóvenes A veces están en el altar Llorando Derramando sus lágrimas Papá ¿Cuándo me vas a usar? Cuando dejes de estar jugando Free Fire Te va a usar papá Dios Hay pícaro Porque aquí hay pícaros que Se duermen a las 12 de la noche Por estar jugando ese juego endemoniado Y endemoniado vas a terminar Y después no vas a estar mandando Llamar al pastor Para que vaya a orar por tu vida Y usted Señor Alcahueta Deje de estarle comprando recargas a su hijo Si quiere recargas Mándelo a cortar café Mándelo que vaya a sacar su cuerda de limpia Al monte El cafetal Si quiere ganar para su recarga Deje de estar dando dinero Para que va a comprar recargas Para estar viendo pornografía Si la señorita quiere Dinero para recarga Para whatsappear Mándela a trabajar Mándela a trabajar Es que no hay trabajo Mándela a buscar trabajo De echar tortilla Que pruebe que hay ganarse dinero Hoy nada se quieren Como los hermanos O el papá Les manda dinero de Estados Unidos Por eso hoy lo quieren Todo, todo, todo fácil Por eso se levantan A las 10, 11 de la mañana Porque se duermen A las 12 Por estar metidos En ese juego hermano Por eso usted mira Los patojos En vez de estar colorados Todos pupusos Están con los ojos Hasta dentro Cuando están aquí arriba En el altar Y peor que son músicos Cuando usted lo mira Que están tocando el altar Y el teclado Mira usted que está cabeciendo ¿Por qué cree usted? No los que están aquí Usted aquí los mira Despierto Bien vivos Están ahorita con la palabra ¿Y qué tenés mi hijo? Dice la señora Alcahueta ¿Y qué tiene? Que está desvelado Sinvergüenza hermano Que ya tarde se duerme Quiere que la comida Se la lleven Ya hecha a la cama Pior la patoja Se quiere levantar A las 10 de la mañana Quiere que la señora Le lleve la comida Ya mascada ¿Y ya quiere marido? Míreme bien por favor No me mire así Como que ya le pego aire En la nuca Porque así Con aire está ahí Para su casa Así ha dicho Jehová Si te convirtieras Yo te voy a restaurar Y si entrasacaras Lo precioso de lo vil Serás como Y boca ¿Quién no quisiera hermano? Que Dios usara su boca ¿Quién no quisiera? ¿A quién no le gustaría llegar Con una familia? ¿Con un hermano? ¿Con un amigo? Llegar Y que papá Dios Usara su boca En ese momento Para darle palabra Conforme A la necesidad De que haya en el corazón ¿A quién no le gustaría hermano? Pero como Dios ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios va a usar tu boca? Si seguís siendo mundano todavía Pior la señora Sigue siendo la misma novelera Se vuelve Se vuela Tres novelas al día Ya ni al culto viene Ya ni se acuerda De si tiene privilegio Porque está más interesante Su novela Y por novelera Te vas a quedar Escuchó bien Escuchó bien este nombre Novela 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 Conviértanse ellos a ti Oiga lo que dice Conviértanse ellos a ti Y tú No te conviertas A ellos Aleluya Conviértanse ellos ¿Quiénes? Los mundanos Conviértanse ellos a ti Y no tú te conviertas a ellos Pero hoy está más fácil Que un mundano se gane A un cristiano Hermano Hoy está más fácil Que un mundano Venga Y se gane A un cristiano ¿Sí o no? Hay señoritas Que le gusta buscar Novio mundanos Te van a llevar Para el mundo ¿Sí? Ay no es que me gusta Dice porque Mire que chulo Se mira con su pelo Parado Puro tacoacín Asustado Que desgracia De lo que se enamoran Las patojas usted No dice la muchacha Es que mire Como se mira Bien guapo Bien sexy Se mira con esos Pantaloncitos De afeminado Que desgracia hermano Y como la patoja No se va a enamorar De este patojo Si la patoja Anda toda endemoniada Con el pico rojo Con la ceja arrancada Revise a su hermano Que está a su lado Si no se arranca Las cejas Revíselo Hermano del grupo Revise el que está A su lado Si no se arranca Las cejas arrancadas Porque hay músicos Que andan todos Depilados Sin ceja Todo pelado Lo tiene el diablo Ya hermano Y ahí está la iglesia Mire estos pelitos Mire como sirven Porque mire Que estoy sudando Para acá se viene sudor Mire Ya no callen En los ojos Hay señoras Mañosas Que se paran En el espejo Saber si con alicata Con alicate Con pinza Con tenaza Se arranca Los pelos De la ceja Y después agarran Un pedazo De carbón Y se empiezan A marcar otra vez Para que lo arranca Entonces Señoras mañosas Y hasta la nena Hasta la nena La hija Ya está aprendiendo También Como mira Que la vieja mañosa Se para enfrente Del espejo Arrancarse la ceja Y a pintarse el pico Hoy la nena También se para Pone su banquito Se para en el espejo Y empieza a mancharse La cara Empieza a agarrarse A ver si Total hermano Que lo mismo Que hace la mamá Lo mismo hace la nena Hoy Tan chulo Se mira mi nene Dice el papá Tan chulo Se mira mi nene Con su pelo parado Con su mango Chupado Chupado Te va a dejar El diablo Por estar Haciendo Para andar De pícaro Todavía Que es eso Que es eso Que sos cristiano Y te vices Como que si fueras Un mundano Como la gente Se va a convertir A Dios Como hermano Que es eso Que eres cristiano Bautizado Tu más privilegios En la iglesia Es más Es presidente De los jóvenes Y usted lo oye En la calle Cuando se encuentra El amigo Que onda loco Simón Haceme un trance Ahí con tu hermana Que de gracia Hermano Y a usted Los escucha Aquí en la iglesia Hablando Puro cristiano Dios le bendiga Pastor Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga A los amigos Miren Y allá afuera Puro mundano Se encuentra Con el amigo Que onda vos En vez de decirle Dios te bendiga Mi amigo Como estás Te invito A la iglesia Te invito A la casa De Dios Como el amigo No va a venir A la iglesia Hermano Pero si vas A hablar Igual que él Yo para ser Como ese No soy nada Dice la gente Oíste Lo como habla Dice Que de gracia Hermano Primera carta Timoteo Capítulo 4 Versículo 12 Pablo dice Timoteo Ninguno Tenga Poco tu juventud Si no sé De ejemplo En palabras Que así Como hablas Aquí Hacia allá afuera Así como Hablas aquí En la camioneta Así como Hablas aquí En el cafetal Así como Hablas aquí En la escuela Así como Hablas aquí En el trabajo Porque conocían A Pedro Pedro le dijeron Tú eres uno De ellos Va Pedro Y que dijo Pedro No Yo no soy Ni los conozco Bien le dijeron A Pedro Si tú hablas Igual que ellos O sea que el cristiano Se conoce Por la forma De hablar De hablar Se conoce Por la forma De vestir Si o no Es aquí El 44 42 14 Habla de la ropa Del cristiano Que tiene que ser Una ropa Santa Que se vista Decorosamente O sea Honestamente Decentemente No puro marero Porque hoy Lastimosamente Yo conozco Hermanitos Que en la calle Se vista Bien bonito Bien planchadito Bien con su Pantaloncito De tela Usted los encuentra En la calle Con su pantalón De lona Manchado Así como Está manchado A su alma Con su pantalón Con hoyo Como que se hubiera Peleado con un gato Hermano Si Playerita Bien pegadita Pero sexy Peor que anda Su pantalón Bien apretadito Solo ni nalgas Tiene aquí A la mitad Del trasero Anda el pantalón Pero el bien Cusco Anda en la calle Hermano No hay otro Como el Hermano Que de gracia Hermano De veras Y sabe Por qué Mucha gente Hace esto Porque no Están convertidos A Cristo Pero cuando Tú estás Convertido A Cristo No te va a importar Andar en la calle Con tu camisita Manga larga Aunque te diga Puro viejito Te miras Vos Viejito El diablo Hermano Si porque hoy Le da vergüenza A los patojos Andar en la calle Con camisa Manga larga Porque lo va a mirar Los compañeros De la escuela Los amigos Que dicen ser amigos Y le van a decir Puro viejito Te miras Te miras ¿Por qué no Compras mejor Tu playera De Monster Tu playera Mejor De Demo Demonio Mejor Váyase a la calle Con su camisita Miren Aunque sea Manga corta Pero camisita De botoncitos Floja No apretadita Y mostrándolos Los huesos Porque algunos Piensan que están gordos Mostrar la costillota Van aquí miren Su pantalón de tela Ay el hermano Tan extremista Es que eso es así Hermano Le guste O no le guste La palabra Es la palabra Es más Cuando se vaya A la peluquería No vaya a cortarse Y hacerse esos Pelados raros Que hoy en día Allá afuera Pelado nalga Dicen algunos Pocón de pelo Por acá miren usted Otros Pelado emo Dicen Con su poco de pelo Por acá miren Y aquí todo pelón Anda miren Y una surraya Como que ya el diablo Ya le pegó Un aruñón Para llevarlo Para el infierno Pero todavía No lo ha llevado ¿Sabe qué es lo que dice La Biblia? 44 20 Dice Que el siervo de Dios No tiene que andar Ni peludo Porque si anda peludo Van a decir Que es homosexual Pior si anda Con un arete En el oído Caminando medio raro Lo van a confundir Con una mujer Dice que el hombre No tiene que andar Ni peludo Ni pelón Sino un corte Normal Padre de familia Cuando sus hijos Vayan a la peluquería Dígale usted Mijo Cortate el pelo Como hombre Mijo Por favor Ah yo me voy a cortar Mi pelo Como quiera Papa Entonces Agárrele su tanatillo De ropa Y que se vaya Para el mundo Si Porque si no Lo va a poner En vergüenza A usted Y va a poner En vergüenza A su ministerio También ¿Está oyendo? ¿Está oyendo o no? Y a su hija Ya no le esté Comprando pintura Para que ande Con el pico rojo Con las uñas rojas Porque más roja Va acá en el infierno Si no se arrepiente Y si entre sacara Lo precioso Belovil Serás como mi boca Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos Oiga lo que dice el 20 Y te pondré En este pueblo Por muro Fortificado De bronce Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque yo Estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice quien Jehová Póngase de pie Póngase de pie Todavía quiere más Véngase en la noche Va a haber palabras De Dios también Vamos a orar En el nombre de Jesús El tema fue El llamado A una salvación No esperes Que Dios te corrija Dios habla a ti Tiempo y habla Fuera de tiempo Padre muchas gracias Muchas gracias En el nombre Poderoso de Jesús Hemos predicado Tu palabra En este lugar Padre Porque así ha sido Tu voluntad Bendice a todos Mis hermanos Quienes se unieron Padre Para hacer esta Fiesta espiritual Para darte honra Para darte honra Y darte gloria Padre En señal de gratitud Por lo que tú has hecho En ellos Y seguirás haciendo Papá Padre tu palabra Ha sido compartida En esta tarde Y en aquel día No habrá excusa Porque tu palabra Ha sido clara Al corazón De cada uno De tu pueblo Si alguien Necesita reconciliar En esta tarde Venga Si alguien Necesita El perdón De Dios Venga Joven Señorita Dios ha querido Usarte De una manera Especial Y así como Tú lo has pedido Lo ha querido Hacer Pero Él dice En su palabra Si tú te limpias Yo te voy a usar Dice Dios Apártate del pecado Y no te sigas Escondiendo Porque de Dios Nadie se esconde Así te encierres En tu cuarto Te encierres En el baño O debajo De la chamarra O te metas En la oscuridad Pero ahí están Los ojos de Dios En el 15 3 de Proverbio Dice que los ojos De Jehová Están en todo lugar Viendo lo que hace La gente buena Y viendo lo que hace La gente mala Padre Muchas gracias Muchas gracias Padre Bendice a esta mujer Que hoy está aquí En este lugar Te rodillas Hijos a tu pueblo En diferentes países En diferentes países Del mundo Misericordia Te pido por ellos En esta tarde Muchas gracias Rey del cielo En el nombre de Jesús Llena tu hija Llena tu hija En el nombre de Jesús Llena la pambre Conforme a la necesidad Que en el corazón De ella Mi Rey Poderoso Jesús Muchas gracias Padre Muchas gracias Hijo Muchas gracias Espíritu Santo Amén Amén Aleluya Dios le bendiga Hermanos En esta preciosa